Hola, buenos días. Estimado presidente de Zodocoba, Rafael Juan, señor presidente de Cajamar, Eduardo Bamonde, señoras y señores asistentes, bienvenidos a esta edición del WeFood 2023. Muy buenos días. En primer lugar, quiero presentarme. Soy Jesús García, director territorial de Cajamar aquí en Valencia y quiero agradecerles su asistencia y su presencia en este evento. Para mí mismo y para la Dirección Territorial de Valencia es una enorme satisfacción albergar este tipo de actos en nuestra provincia sobre innovación alimentaria y por eso deseamos, ante todo, darles la bienvenida y que se sientan como en su casa. Hace unos meses me llamaron y me consultaron que qué me parecía traer a Valencia este evento, la posibilidad de hacer una jornada sobre innovación agroalimentaria y qué opinaba, ¿no? Y hacedía encantado y hacedía encantado por tres razones principalmente. La primera es la importancia económica que tiene en la comunidad valenciana la cadena alimentaria. Como se desprende de los estudios de Cajamar, el observatorio que hacemos todos los años sobre el sector agroalimentario, las distintas regiones españolas, arrojo unas cifras que les voy a dar sobre lo que aporta la cadena alimentaria. El 10% del valor añadido bruto valenciano, 240.000 empleos directos, 100.000 explotaciones agrarias, cerca de 2.200 industrias agroalimentarias y 14.800 empresas de distribución, para que vean a grosso modo el impacto que tiene. La segunda razón sería el peso que tiene en la comunidad valenciana la innovación y la investigación. Contamos con la presencia de centros tecnológicos, que directa o indirectamente dan soporte al sector. Hoy, de hecho, contamos con la presencia de tres de estos centros, a los cuales quiero agradecer su asistencia, así como prestigiosas universidades públicas y privadas e incubadoras muy ligadas a la actividad. Y la tercera razón sería los valores. Estamos en una tierra que te acoge con los brazos abiertos, una sociedad abierta que, además, ofrece una enorme oferta cultural de servicios y turística. Y que invito a los que han venido desde fuera a que, dentro de su disponibilidad horaria, que la disfruten. Por todo, ya entendimos que Valencia era el sitio de día para realizar este evento. Yo no me quiero extender más. Quiero cerrar, como he empezado, agradeciéndoles su asistencia. Hemos hecho este evento con todo nuestro corazón. Esperemos que lo disfruten mucho. Quiero dar paso a los presidentes de Fedacova y de Cajamar. Como he dicho al principio, siéntase como en su casa. Disfrútenlo y muchas gracias por su asistencia. Presidente, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jesús. Bien, primero agradecer a Rafael y a Fedacova la colaboración en la organización de estas jornadas y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos. Yo estoy viendo aquí el, digamos, el claim de esta jornada sobre alimentación. Estamos comiendo bien. Y recuerdo, se me viene a la cabeza una pregunta que le hice a mi padre en el año 2000. Yo recién llegaba de Bruselas. Como sabéis, los que me conocéis, yo siempre estuve ligado al sector agroalimentario. Venía de superar la crisis de las dioxinas, la crisis de las vacas locas. Y lo primero que le hice, la primera pregunta que le hice a mi padre recién llegado a España fue, papá, oye, ya tenía el hombre 80 años, ¿tú crees que comemos mejor ahora que antes? Estamos comiendo bien. Y la respuesta de mi padre fue la siguiente. Mejor no sé, más sin duda. Y yo creo que efectivamente en Europa y en España hemos superado un periodo de hambruna que tuvimos sobre todo en posguerra a través de la Revolución Verde y hemos conseguido llegar nada más y nada menos que a la situación actual donde tenemos seguridad alimentaria desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Y viniendo hoy también en el tren desde Madrid, leía un artículo en agronegocios que escribía un editorial que escribía Manuel Pimentel y que de alguna forma decía que la sociedad no le daba suficiente importancia a la alimentación, entre otras cosas porque la tenía garantizada. Pero advertía de que realmente, y es algo que yo también repito con frecuencia, el gran reto de la humanidad en los próximos años va a ser la alimentación. Vamos a tener que abastecer a una población creciente. Las previsiones son de que de aquí al 2050 vamos a tener que alimentar a 9.500 millones de habitantes, casi 10.000 millones. Ahora mismo ya somos 8.000. Y que en definitiva vamos a tener que hacerlo además de una forma más sostenible. Es decir, vamos a tener que producir más con menos. Y eso nos lleva a la necesidad de asumir este reto desde el conocimiento. Y yo creo que el motivo fundamental de estas jornadas es analizar desde el punto de vista del conocimiento cuáles son las mejores tecnologías que nos permitan alcanzar ese volumen alimentario que va a precisar la sociedad y la población mundial en los próximos años y hacerlo de forma sostenible, respetuosa con el medioambiente y también de forma rentable, porque la sostenibilidad tiene también las otras dos patas, la rentabilidad económica, si no es viable ninguna actividad y segundo también un equilibrio social que permita mantener un tejido socioeconómico, sobre todo en las zonas rurales y dar productos a precios razonables al consumidor. Y en Cajamarca, como sabéis, nosotros nacimos como caja rural que somos precisamente para satisfacer de forma financiera, desde el punto de vista financiero, al sector agroalimentario y al medio rural. Pero en la medida en que fuimos creciendo nos dimos cuenta que no deberíamos limitarnos exclusivamente a proveer de servicios financieros al sector agroalimentario, a la cadena agroalimentaria, sino que teníamos que ser también una palanca para la transformación en el sector agroalimentario a través del conocimiento. Y como sabéis, tenemos dos centros de experimentación, uno en Valencia y otro en Almería, y participamos todos los años en multitud de iniciativas como la de hoy para promover la innovación y el conocimiento en el sector agroalimentario y sobre todo transferirlo. Que os conozcáis los propios protagonistas de la investigación agroalimentaria y la innovación, que os conozcáis, que divulguéis hacia dentro y hacia afuera lo que estáis haciendo. España es una potencia agroalimentaria, queremos seguir siéndolo, pero somos conscientes que en los próximos años vamos a tener que, para alcanzar ese gran reto que decía yo de la humanidad de incrementar la producción agroalimentaria, vamos a tener que hacerlo desde el conocimiento, producir más con menos. Y ya termino para hablar desde el enfoque cualitativo. Estaba comentando yo con Rafael, la demanda alimentaria decían que era muy inelástica en la medida en que prácticamente se mantenía constante. En términos globales es así, pero si ya analizamos los segmentos, vemos que es un segmento cada día más segmentado. En mi nevera, en la nevera de mi casa, tenemos tres tipos distintos de leche. La leche tradicional, que es la que tomo yo, una leche desnatada, que toma casi el resto y ahora una leche sin lactosa, porque resulta que tenemos una intolerante a la lactosa. Bueno, pues evidentemente, algo inimaginable en mi juventud, donde íbamos a buscar la leche recién ordeñada, cuando se habla de leche, pues hay muchísima variedad de leche. Esto ocurre en tomates, esto ocurre en prácticamente todos los alimentos. Y precisamente la calidad en los países desarrollados, como es España, como es Europa, la segmentación está también promoviendo distintas oportunidades, está permitiendo también captar valor. Y en definitiva, de todo eso se va a hablar, de economía circular, de bioeconomía, que son en definitiva consecuencia de la innovación, del conocimiento y que nos da y nos está abriendo nuevas oportunidades a este sector que en principio había nacido solamente para abastecer en cantidad suficiente y ahora mismo se ha convertido también un elemento motor de la economía y del bienestar y del placer de nuestra sociedad. Yo lo dejo aquí y le paso la palabra a Rafael, que seguramente va a complementar mucho mejor mi intervención, que al fin y al cabo no es más que una introducción. Así que cuando quieras, Rafael. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Eduardo, es para mí un placer participar en la inauguración de esta tercera edición del foro WeFood, que plantea retos muy importantes, como comentabas, Eduardo, a los que se enfrenta el sector agroalimentario, desde luego la demanda progresiva de alimentos para garantizar tanto el bienestar como la salud de los consumidores, también satisfacer las exigencias de transparencia, seguridad, salud, calidad sensorial, por otros, también sustitución de ingredientes o de sintéticos, por otros de origen natural. En definitiva, pues un montón de retos a los que se enfrenta el sector y que seguro que se van a poder abordar muchos de ellos a lo largo de la jornada. Pero sin duda que el reto más importante, como tú ponías la clave es la producción de alimentos ante una demanda creciente que nos viene, que se está produciendo ya de hecho, porque con la pandemia en continentes como África, pues más del 60% de la población tiene una desnutrición o un déficit alimentario grave. Por tanto, pues vamos a tener que esforzarnos mucho lo que es el sector agroalimentario para abordar estos retos tan importantes. Y bueno, FEDACOBA representa, la entidad que me honra presidir, representa el sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana, tanto la agricultura, la industria como la distribución de alimentos y nos sentimos completamente identificados con estos retos. La agricultura es un sector estratégico que es clave para el desarrollo social, económico y rural y que se enfrenta precisamente, yo creo que es la parte más grave, más gran del reto que estamos hablando de demanda de alimentos y sobre todo al cambio climático, las necesidades de sanidad vegetal de los cultivos. En definitiva, lo que se trata es de que se puedan asegurar los recursos vegetales suficientes mediante ecosistemas que sean estables y sostenibles y sostenibles y que, desde luego, garanticen la seguridad alimentaria en la población mundial. También en la industria y en la distribución se enfrentan al reto de una gestión mucho más eficiente de los recursos que utilizamos. Y en el marco, por tanto, pues de una economía circular que sea capaz de reducir y reutilizar tanto recursos como residuos, eliminando el desperdicio alimentario para satisfacer las necesidades de un consumidor que, como bien decías, es cada vez más exigente y la variedad de productos que demandamos pues crece casi exponencialmente. Y, bueno, la pandemia ha venido a demostrar que somos un sector esencial, que cuando faltan alimentos en las estanterías de los supermercados, pues la situación es muy grave, ¿no? Y, por tanto, pues es un sector esencial para que haya estabilidad social. Y, por tanto, pues esta demanda creciente de alimentos va a hacer que sea imprescindible que el sector aumente considerablemente la disponibilidad de ellos, de forma que proveamos de alimentos saludables, seguros y asequibles para todos si no queremos retroceder en bienestar y calidad de vida. Y estos retos, pues la verdad es que no se resuelven frenando las restricciones al sector, que desde luego yo creo que es un sector que ha demostrado de sobra la capacidad para adaptarse y progresar. Estos retos se resuelven acelerando la innovación, que consiste pues en traer nuevas ideas tanto al campo, a la industria o la distribución e invertir para que estas ideas sea posible ponerlas en marcha. A nuestro juicio son cuatro las claves para abordar estos retos. La digitalización, implementar nuevas tecnologías, mejorando la productividad y sostenibilidad de los procesos. La innovación, como digo, la aumentar la capacidad de innovación de nuestras empresas es básico porque es el factor indispensable para el crecimiento. Y esta innovación depende de dos factores clave. Por uno, ganar tamaño en las empresas y por otro, impulsar la investigación en torno a los desafíos tanto económicos como sociales y medioambientales y medioambientales. En tercer lugar, la cadena de valor. Necesitamos una cadena de valor cohesionada con todos los agentes comprometidos para aprovechar al máximo las oportunidades y sobre todo para mejorar la productividad. Y por último, la profesionalización. Es una competencia dentro del mercado internacional en que nos movemos es una competencia clave y supone pues que seamos capaces de desarrollar estructuras y modelos que permitan maximizar la producción y optimizar los costes para abrirnos a nuevos mercados. Además, tenemos un desafío enorme si consideramos el impacto de las políticas comunidades comunitarias en nuestro sector, como la estrategia de la granja a la mesa, que tiene como objetivo construir un sistema alimentario sostenible y que salvaguarde la seguridad alimentaria y plantea pues objetivos que yo ya vemos a todas luces que no se van a cumplir, como que en 2030 pues unas 25% de la superficie agraria de la Unión Europea sea ecológica o la un enorme incremento en la reducción de fertilizantes o fitosanitarios o medicamentos para animales. Por todo ello, pues el sector se enfrenta a unos retos enormes que vamos a tener que afrontar dentro de un entorno regulatorio que es poco facilitador. Y bueno, aquí Fedacova pues vamos a asumir el papel de defensor de los intereses de nuestro sector en la Comunidad Valenciana, pues a través de alianzas e intentando pues influir en las políticas comunitarias, trabajando desde luego para ayudar a las empresas a superar con éxito todos los retos que mencionamos y avanzar en el camino de la digitalización, la innovación, la cohesión y la cadena de valor comentadas y la profesionalización y por tanto pues a reivindicar las necesidades de nuestro sector y nuestro papel de liderazgo en la economía valenciana. Y acabo ya. Muchas gracias a Cajamar por la organización de este foro que desde luego contribuye a poner foco en las claves para abordar todos estos retos tan importantes a los que tenemos que conseguir abordar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a todo.